bienvenidos a momento gamer soy almendra palma periodista y en este espacio hablaremos sobre diversas temáticas relacionadas a esta industria creativa que a nivel mundial mueve miles de millones de dólares el tetris es el videojuego más vendido en la historia y es el gran motivo por el que el brick game se hizo popular esta consola portátil que para muchos es uno de sus juegos de infancia la abordaremos hoy en campus tv y les contaremos sobre su historia y el porqué de su nombre en la década de 1990 en china se fabricó un sistema de juego portátil como una opción barata de la famosa game boy la cual se destaca por incluir el tetris esta se denominó como brick game nombre que se traduce como juego de bloques el que se masificó por dos factores uno su bajo costo y otro por incluir el título en el que había que ordenar las figuras mientras caían así es el tetris y aunque erróneamente en chile la mayoría la llamaban y la recuerdan por el nombre de este juego no era el único título que incorporaba de hecho bajo los botones donde está su nombre indica que incluye 9.999 juegos pero lo cierto es que solamente se podía disfrutar de alrededor de 6 a 8 de ellos estos eran road fighters arcanoid battle city frogger snake y space invaders en un formato de bloques cada uno de ellos contenía diversos niveles de dificultad y por ello se indicaba este gran número de juegos respecto a su apariencia se ha caracterizado por lucir igual cuerpo de plástico nueve botones de color amarillo una pantalla pequeña en blanco y negro además de usar dos pilas doble a para funcionar su simplicidad es parte importante tanto de su funcionamiento como de su apariencia y aunque el tetris se lanzó en 1984 para computador se popularizó mucho más mediante la brick game ya que gracias a su bajo costo ésta llegó a la mayoría de los hogares alrededor del mundo soy almendra palma y nos vemos en una próxima cápsula de momento gamer en campus tv